Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 18 del ciclo B. El ciclo B es usualmente el de San Marcos, pero durante varios domingos tomamos textos de San Juan y ya hemos explicado cuál es la razón. Marcos es sustancialmente más corto que los otros evangelios sinópticos, es decir, San Mateo que tiene 28 capítulos, San Lucas tiene 24, Marcos tiene sólo 16. Entonces hay algunos domingos del ciclo de San Marcos, del ciclo B, en que tomamos textos de San Juan. Es el caso de este domingo número 18. Hagamos en primer lugar una oración. Pidamos a Dios que nos ilumine. Siempre suplicamos la gracia de entender esta palabra con el mismo espíritu con que fue dada a la iglesia. Esta palabra preciosa quiere producir su fruto en nosotros, pues dispongámonos a ser terreno apropiado, terreno fértil dispuesto para recibir esa palabra. Ningún ejemplo mejor que el de María Santísima para suplicar esta gracia de ser fecundos con la palabra divina. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Observemos que el domingo pasado teníamos un texto de San Juan, ya lo he dicho, del capítulo sexto. Es la multiplicación de los panes. Este texto de hoy va en continuidad con ese de la semana pasada. Y la palabra que une o las palabras que unen aquel pasaje y este tienen que ver fundamentalmente con el pan y con alimentarse. El pan que Cristo multiplica y del que se nos hablaba el domingo pasado es el pan que alimenta el cuerpo. Pero ahora se nos va a hablar de otro pan, aquel maná que comieron los israelitas en el desierto. Y se nos va a hablar también, y esto es lo más importante, del verdadero pan. El pan que nos da nuestro Padre Celestial y que no es otro, sino Cristo mismo. Vayamos pues al texto. Estamos en San Juan, capítulo sexto. Y los versículos van del 24 al 35. Según nuestra costumbre, leemos en primer lugar el texto en nuestra lengua en español. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, En verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, No, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, En verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Ese es el texto que tenemos en español. Y ahora, como de costumbre, pues iniciamos nuestra exégesis simple, que la llamamos así, porque lo que hacemos es detenernos en algunos aspectos del vocabulario. Como de costumbre, las palabras que se encuentran en azul turquesa son aquellas que ya hemos encontrado varias veces en otros de estos programas, otros de estos ejercicios de exégesis. Mientras tanto, las palabras que están destacadas en amarillo son aquellas que son más nuevas y en cuyo significado nos vamos a detener también un poco más. Esa es la introducción. Jote, ¿cuándo? Cuando, pues, vio la multitud, vio la gente. Observemos que en este pasaje va a haber mucha conversación, y la conversación es entre el gentío o la multitud y Jesús. Es una conversación entre ellos. Podríamos decir que hay dos personajes dentro de este pasaje. Y uno de esos personajes que habla de modo colectivo es la multitud, la misma multitud que ha sido beneficiada por el milagro de la multiplicación de los panes, y el otro interlocutor es nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje no aparece ninguna acción o palabra por parte de los discípulos, los mazetai, joi mazetai, los discípulos. Cuando, pues, vio, ese es el verbo eiden, es el que aparece aquí, de nuestro querido verbo jorao, cuando, pues, vio la gente o vio la multitud que Jesús, joti y Jesús, u kestinekei, no estaba allí, u de hoi mazetai autu, ni los discípulos de él, entonces toman una acción. Esa acción es enevesan autoi eista ployaria. Enevesan. Esto pertenece al verbo envaino. Bueno, vamos a encontrar en este pasaje varios compuestos del verbo vaino. Vaino, literalmente, significa caminar envaino, que es, por supuesto, con la preposición en incorporada, a manera de prefijo, envaino es como caminar hacia adentro, o uno podría decir encaminarse, pero encaminarse en español es más bien como iniciar un camino, simplemente. En cambio, envaino es caminar hacia adentro, y en el caso de una barca, pues, eso es lo que se llama Embarcarse. Entonces, la gente enevesan, enevesan autoi, eso está en ese pasado de tiempo abristo, enevesan autoi, autoi, ellos, se embarcaron o caminaron adentro, literalmente, e está ployaria. Ployaria son los barcos pequeños, ployón es un barco, ployarion es un barco pequeño, lo que nosotros llamaríamos una barca. Se subieron, se embarcaron, subieron a las barcas, caí elzon, y fueron, ese elzon es de nuestro querido verbo erjomay, sauristo de erjomay, que lo hemos encontrado muchas veces, verbo de movimiento, ir, y fueron, eis kafarnaum, fueron a kafarnaum, setum, teston y esun. Bueno, el hecho de que ellos fueran a kafarnaum nos sitúa en una época o en un periodo muy particular de la misión de Cristo. Cristo, en la primera etapa de su ministerio, como lo dice claramente San Marcos, se estableció en kafarnaum. Es decir, que ellos fueron a buscar a Cristo donde sabían que se había establecido, donde tenía morada, así fuera una morada temporal. Por eso van a kafarnaum. Y me encanta lo que sigue, es del verbo seteo, seteo es buscar, setuntes es un participio, setuntes es un participio de presente, de hecho, buscando, buscando, setuntes, toni esun. Ese podría ser el nombre, por ejemplo, de una comunidad o de un grupo, ¿no? Setuntes, toni esun, los buscadores de Jesús, los que van en búsqueda de Jesús. Ahora bien, pues es maravilloso que vayan a buscar a Jesús, pero, luego, uno se da cuenta que esa, ese movimiento, esa búsqueda, pues necesita, en cierto sentido, ser purificada. El verbo seteo es el verbo para indicar que se busca, es buscar, y el verbo correspondiente que es encontrar, ya lo hemos tenido otras veces, es el verbo geurisco, aquí lo volvemos a destacar. Cae, geurontes, y encontrándolo, geurontes, autón. Geurontes es participio de geurisco, geurisco es encontrar, siempre comentamos, es el mismo verbo de geureka, geureka significa lo encontré, esa palabra se ha deformado como ha llegado a nuestra lengua española, por eso la gente dice eureka, eureka, en griego, pues en realidad es geureka, y geureka significa lo encontré, según leyenda, esa fue la exclamación que hizo Arquímedes, Arquímedes que vivía en Siracusa, por allá al sur de Italia, pero Italia, ese sur de Italia estaba colonizado y bajo dominación griega y se hablaba griego, Arquímedes, el gran matemático, físico, ingeniero de la antigüedad, pues tenía que resolver un problema muy difícil y finalmente encontró una solución, entonces fue gritando por la calle, parece que desnudo, medio desnudo, geureka, lo encontré, entonces este es el verbo geurisco, geurisco es el verbo complementario a seteo, seteo es buscar, geurisco es encontrar, que hay geurontesautón y encontrándolo perantes talaces, ese peran que es un adverbio ya lo hemos encontrado varias veces, peran significa al otro lado del mar, realmente la traducción en español aquí se queda corta porque dice a la orilla del mar, pues realmente lo que dice es al otro lado del mar, perantes talaces, eipon auto, este verbo eipon es un verbo defectivo que se utiliza siempre así como para indicar una acción pasada, es un oristo pero de un verbo que el presente sería epo pero eso no se utiliza prácticamente en griego, eipon es dijeron es uno de los varios modos de indicar el uso de la palabra, aquí es eipon en tercera persona plural por supuesto porque se refiere a la gente, eipon auto, le dijeron, las palabras que están destacadas en ese verde esmeralda son palabras que provienen directamente del hebreo y que se encuentran así en el texto griego, por ejemplo esta, rabí, rabí, es una palabra que indica maestro, nosotros tenemos en español la palabra rabino para indicar a una especie de guía espiritual dentro del judaísmo, conocidos los rabinos especialmente por su alto nivel de instrucción, en la ley de Moisés entonces eipon auto le dicen a él rabí pote jode gegonas pote pues es para preguntar cuándo así como po es para preguntar a dónde entonces pote es cuándo pote jode jode significa aquí en clave de movimiento venir hacia acá por ejemplo entonces pote jode gegonas ese gegonas lo he destacado pertenece al verbo guinomay y esto es muy interesante es muy interesante porque podemos preguntarnos por qué se utiliza el verbo guinomay recordemos que guinomay es un verbo que se tiene múltiples usos pero usualmente lo que significa es volverse cuando una cosa se vuelve otra por ejemplo en el mismo evangelio de juan ya nos encontramos en otra oportunidad que le dice nuestro señor jesucristo le dice a tomás me guinu apistos no te vuelvas no te vuelvas no te no te no te conviertas en apistos apistos es el que no cree no te vuelvas incrédulo entonces literalmente lo que le están preguntando aquí es rabí cuando cuando te volviste aquí pero te volviste o sea no no tiene como sentido guinomay técnicamente se traduce como como devenir no devenir es es lo que en inglés se diría por ejemplo become entonces literalmente es como si le dijeran when did you become here cuando te volviste aquí pero eso no tiene sentido en español tal vez lo más parecido que tenemos en español es cuando cuando apareciste aquí que es una de las traducciones de guinomay aparecer como cuando algo no estaba y aparece cuando apareciste aquí veamos si nos da alguna pista este mismo versículo en la traducción al latín utilizamos la neovulgata y entonces dice ese transmare está bien traducido porque trans es la traducción adecuada de peran en griego mientras que el español aquí pues nos deja decepcionados con aquello de la orilla como ya comentábamos entonces dice le dijeron a él pues no no es exactamente veniste no es del verbo venire así como tampoco en español habría que traducir por cuando has llegado aquí es una expresión bien rara es lo que quiero destacar no es nada frecuente esto en la biblia es ese modo de usar el verbo guinomai pero literalmente lo que significa es cuando apareciste aquí bueno porque estoy destacando esto porque nosotros debemos recordar que cristo no tomó ninguna de las barcas cristo no tomó barcas para transportarse o para moverse del lugar del milagro a la otra orilla cristo no tomó ninguna de esas barcas entonces la el hecho milagroso de que él haya podido llegar allá está de cierto modo sugerido con ese verbo guinomai es algo así como es algo así como 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 eso como apareciste aquí el 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 uso de guinomai que repito es un uso anormal está indicando eso es como que cristo desapareció allá y apareció aquí ese milagro está sugerido discretamente sugerido con este con este gégonas ese gégonas el hecho de que cristo haya atravesado el mar sin utilizar la barca pues tiene una es otra señal milagrosa que se suma a la señal de la multiplicación de los panes entonces fíjate esa sutileza que tiene aquí el uso del griego en san juan rabí pote jode guégonas rabí maestro o rabí cuando cuando apareciste aquí por otra parte ese aparecer nos pone muy cerca de otras expresiones bíblicas de gran profundidad y de gran belleza por ejemplo por ejemplo como te manifestaste cuando te manifestaste aquí así como en la multiplicación de los panes se manifiesta el señorío de Cristo acuérdate lo que decíamos en el programa pasado sobre cómo Cristo se sienta que es actividad propia de los reyes y de los jueces y manifiesta su poder regio su poder de rey aquí este verbo está indicando el poder de Cristo la manifestación de Cristo Cristo que se manifiesta Cristo que es en cierto sentido una continua manifestación sigamos apocrice apocrinomai es un verbo que significa responder y en los diálogos es muy típico que se utilice el eipen apocrice eipen tal persona dijo apocrice el otro respondió en este caso es Cristo apocrice autois o Jesús respondió a ellos Jesús respondió Jesús y dijo amén fíjate esta es otra palabra que se toma claramente prestada del hebreo amén amén lego humín lego es decir entonces Jesús le respondió y dijo amén amén lego humín ese amén como traducirlo bueno pues suele traducirse en español por en verdad porque en la raíz hebrea esa palabra amén habla de aquello que es firme de aquello que es sólido aquello en lo que uno puede apoyarse entonces en latín lo dejan como como amén con la acentuación típica del latín amén amén dico bovis respondió les les respondió Jesús y dijo en verdad en verdad lego humín digo a vosotros os digo seteiteme eso está en presente me buscáis está de nuevo el verbo seteo por supuesto seteiteme buscáis a mí me buscáis ujotiey de te semeya uj es la negación uj se utiliza a veces con tapa y a veces uj con esta letra j que es la que aparece acá esta es la j vamos a destacarla entonces ese es el no entonces me buscáis me buscáis seteiteme uj j o ti eidete semeya eidete pues obviamente es de de eidon o del el mismo tiempo de eidon que a su vez pertenece al verbo jorao que es ver uj jotiey de te semeya no porque hayáis visto semeya semeya pues ya lo hemos encontrado es lo de semiología lo de semántica son los signos palabra importantísima dentro del evangelio de juan entonces dice jesús me buscáis no porque veáis literalmente lo que dice es me buscáis no porque no porque visteis está en está en auristo me corrijo porque el verbo claro es jorao seteite me buscáis no porque visteis signos eidete el verbo ver pero aquí es donde nos damos cuenta de la profundidad del verbo jorao eidete pues es el auristo un auristo que indica una acción pasada pero es el el pasado de que es el pretérito de que de jorao entonces el verbo pues es jorao y aquí lo que les está diciendo Cristo es me buscáis no porque visteis signos se ve que ese verbo jorao aquí conjugado en en auristo tiene una gran profundidad claramente lo que Cristo quiere es que ellos de verdad vean los signos entonces este ver es un ver intenso el jorao es un ver es un ver intenso es un ver que que indica el entender el significado es ver un signo semella es signo es ver el signo pero captando el significado en ese sentido es un ver que es parecido como al leer como cuando tú tienes delante unas palabras que finalmente pues son signos tienes unas palabras y estas palabras tú las estás las estás leyendo o sea estás encontrando el significado lo que está reprochando Cristo aquí es que ellos no han captado el significado que se han quedado solo en el signo se han quedado solo en la corteza entonces me buscáis no porque visteis signos sino porque el verbo por supuesto fago que va a aparecer también otras veces sino porque comisteis de los panes ecton arton artos es el pan ecton arto kai e jortastete jortatso significa llenarse llenar o llenarse en este caso pues cuando hablamos de e jortastete estamos hablando de una es la la conjugación pasiva sino porque os saciasteis os saciasteis de los panes ecton arton entonces Cristo claramente los está exhortando los está les está reprochando que se han quedado solamente en el alimento material y no han leído el signo no se han dado cuenta lo que hay de fondo lo que está ahí y continúa ergatzeste eso es del verbo ergatzomai ergatzeste me tembrosin tem apolimenen ese me pues es una negación ¿no? ergatzomai es es trabajar o es obrar está emparentado por supuesto con otra palabra que vamos a encontrar después que es ergon ergon es la palabra para indicar un un trabajo una obra una obra que implica por supuesto esfuerzo ergatzeste me tembrosin ten apolimenen apolimi es un verbo que significa destruir acabar completamente entonces lo que está diciendo Cristo es no trabajéis el me es una partícula negativa ergatzeste me no trabajéis ten brosin ten apolimenen por el alimento ese acusativo ten brosin brosin es es alimento es comida no por el alimento el alimento que pues este es un un participio de presente que está indicando lo que se acaba no trabajéis por el alimento que se acaba pero como es tan fuerte el verbo apolimi que es el verbo que está detrás de apolimenen realmente el sentido yo diría que es más fuerte no es solamente alimento perecedero como alimento que que se echa a perder por ejemplo pues si uno tiene una comida y no la cuida adecuadamente por ejemplo refrigerándola entonces se echa a perder no no es no es comida echada a perder la comida esta comida que él describe como apolimene esta comida es la comida que que no queda en nada de la que no queda nada es más fuerte repito cuando se dice en español alimento perecedero pues a mí lo que me viene a la cabeza es lo que se llaman los alimentos perecederos por ejemplo alimentos perecederos son la mayoría de los vegetales si yo tengo que se yo una papa pues esa papa después de un tiempo ya se dañó esa papa ya no se puede comer se echó a perder eso llamamos alimentos perecederos por eso en las catástrofes siempre se pide queremos donaciones les pedimos donaciones de alimentos no perecederos aquí Cristo no está diciendo no trabajen por los alimentos perecederos como la papa no se trata de eso de lo que se trata es del alimento que está sujeto al verbo apolimí y apolimí es ser destruido de lo que no queda nada por ejemplo cuando hay una devastación cuando hay una catástrofe cuando todo se acaba eso es la eso es lo que significa el verbo apolimí entonces cuando se habla aquí cuando se habla aquí de este de este alimento este brosis brosis es palabra femenina la comida cuando se habla de brosis apolimene gebrosis geapolimene es es la comida que no queda en nada la comida la comida de la que no queda nada ese es el sentido fuerte de esto entonces Cristo dice trabajad no por el alimento del que no queda nada y uno podría decir no pero como así que no queda nada pues a ver de hecho uno tiene que volver a comer uno tiene que seguir comiendo porque si no pues no va a tener esa esa vida entonces no trabajéis por el alimento del que finalmente no queda nada sino por el alimento eso es del verbo meno que significa permanecer ese verbo lo habíamos encontrado ya por ejemplo en el capítulo 15 de San Juan donde Cristo dice permaneced en mí el alimento la comida que permanece que permanece para vida eterna o hacia la vida eterna ese es la preposición es indica un movimiento entonces que permanece para la vida eterna aionios es una palabra un poco difícil de traducir porque aionios es un adjetivo que se refiere a aquello que pertenece a un eón y un eón es una era entonces aionios aionios nos está indicando aquello que que tiene realmente larga 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 duración que no está sujeto a las limitaciones por ejemplo de de un tiempo de un tiempo breve no no tiene esa característica entonces ese ese aionios es lo que trasciende el estrecho límite de un tiempo y en ese sentido suele traducirse por vida eterna pero la idea fundamental de aionios la idea fundamental de aionios es es aquello que que rompe el límite aquello que realmente dura aquello que que supera aquello que vence las limitaciones esa es esa es la idea fundamental aquí entonces fíjate el contraste entre gebrosis geapolimene que es la comida de la que no queda nada y esta otra que es la comida que permanece que permanece más allá de los límites la que realmente dura y cuál es esa comida en la cual el hijo del hombre es hijo tu el hijo del hombre la que os dará el hijo del hombre y qué es lo que hace que el hijo del hombre pueda dar esa comida esa comida que vence el límite esa comida que no satisface solamente un momento sino que vence el límite la comida ionios bueno ahí sería ionia si vamos a decir así comida ¿no? entonces entonces qué es lo que hace que el hijo del hombre pueda dar eso que el hijo del hombre es aquel tuton gar hopater esfragisen el padre dios hopater joseos el padre dios pues qué ha hecho con él esfragitso es sellar es el término técnico que se utiliza para referirse a la firma o al sello con otra palabra el sello que una autoridad por ejemplo un rey pone en un documento para decir esta es esta es mi voluntad yo me implico aquí yo me implico aquí esto es realmente mío eso es lo que significa el verbo esfragitso entonces cristo es el que trae la firma de dios es el que trae la auténtica presencia autoridad y mandato de dios es lo que trae el verbo esfragitso entonces porque cristo trae la autoridad y el mandato de dios por eso cristo puede verdaderamente cristo puede darnos ese pan ese pan que trasciende lo inmediato y que realmente llena la vida eipon un prosautón le dicen eipon un prosautón le dicen a él le dicen pues que ese ti lo vamos a encontrar varias veces en el final de este pasaje que hacemos que hacemos ti se encuentra en en presente en un presente subjuntivo que que hacemos por eso la traducción dice que hay que hemos de hacer que hemos de hacer tipo yomen jina para que ergatsome zata ergatuteu porque él dice trabajen por el alimento que no perece y entonces ellos preguntan cuáles son las ergatuteu las obras de dios que tenemos que hacer que hacemos que hemos de hacer para trabajar para obrar las obras de dios ergatsome ta ergatuteu la respuesta de cristo es sorprendente responde jesús y les dice tuto estinto ergatuteu esta es es una es una declaración con cierta solemnidad tuto estinto tuto estinto ergatuteu esta es es una declaración esta es la obra de dios la obra de dios la obra de dios que creáis pisteuo es creer eso lo hemos encontrado varias veces pistis es fe apistos es el que no tiene fe entonces pisteuete que creáis que creáis pues viene de un verbo que ya hemos encontrado varias veces pero lo recordamos periódicamente apostelo es enviar que creáis en quien él ha enviado observemos que hay una hermosa ambigüedad en esta frase porque ellos dicen cómo podemos obrar qué hemos de hacer para obrar la obra de dios para hacer la obra de dios o las obras de dios dicen dicen ellos así en plural ta ergatuteu y si uno lo piensa bien las obras de dios ta ergatuteu pues en realidad se refiere o sea cuáles son las obras de dios pues las obras de dios son las que dios hace las que dios hace en latín dicen para que hagamos las obras opera es el plural de opus para que hagamos las obras de dios entonces responde cristo en la traducción en latín que creáis en aquel a quien él envió entonces la obra de dios es que nosotros creamos y si nos damos cuenta ese ergatuteu que es lo que dice aquí ergatuteu es obra de dios porque solo dios puede obrar en nosotros la fe pero es obra de dios también en el sentido de que si nosotros queremos hacer lo que es grato a dios lo que es de dios pues tenemos que creer o sea que el creer ese episteu es al mismo tiempo un don de dios y es un trabajo nuestro esa es la ambigüedad que queda aquí al usar la expresión ergontuteu la obra de dios es al mismo tiempo lo que solo dios puede hacer y lo que también es labor nuestra y porque es labor nuestra bueno y aquí entramos en la teología dice santo tomás de aquino que la obra nuestra cuando se trata de la fe pues nosotros no podemos a base de esfuerzo llegar a creer pero lo que sí podemos hacer es quitar los obstáculos para la fe entonces la fe es al mismo tiempo algo que dios hace y algo que nosotros le permitimos hacer con esfuerzo sería un poco la conclusión sigue el diálogo que eso de nuevo es un un participio de jorao del verbo ver para que viéndolo caipisteusomen soy para que viéndolo también creamos pisteusomen creamos soy creamos en ti ti ergatze entonces cuál es la obra tuya has hablado de la obra de dios ti ergatze qué obra realizas y comentan ellos joipateres gemón tomana efagón enteremo el verbo fago los padres de nosotros nuestros padres tomana efagón efagón pues es auristo de de fago que es comer y manna es el manano joipateres gemón tomana efagón entere enteremo en el despoblado en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a ellos para comer les dio a comer pan del cielo ellos no mencionan expresamente a moisés pero jesús de inmediato hace alusión a moisés les dice jesús solemos traducir en verdad en verdad os digo u moisés no fue moisés quien os dio es pasado el pan del cielo no fue moisés el que os dio el pan del cielo al joipatermu sino mi padre wow esta expresión es fuerte mi padre mi padre es la es la primera vez en este pasaje donde aparece eso no fue moisés fue mi padre pero viene otro cambio y es que dice bueno esto es bien denso y es bien bello dice aquí que no fue moisés sino que es mi padre del cielo hay que notar el verbo didomi didomi es dar entonces cuando aparece dedoken ese está en pasado propiamente ese es un un verbo que está en pretérito perfecto os dio no fue moisés quien os dio el pan del cielo es mi padre copatermu dido sin jumín ahora si nosotros vamos a dido sin pues imagínate que nos encontramos que dido sin está en presente entonces mi padre fue el que os dio y es mi padre el que os da ton arton ectubranu ton aletinon lo que quiero decir es que la multitud vuelve sus ojos al pasado lo que sucedió en el pasado nuestros padres y dice jesús vuestros padres comieron pero mi padre os da para comer es decir cristo hace presente la obra del padre la obra del padre se hace presente en jesús ahí se hace presente esto se cumple cada día esto se cumple en cada momento jopatermu jopatermu dido sin jumín ton harto nekturanu el padre dios padre jopater joseos dios padre da el pan del cielo está en un presente podríamos decir está en un eterno presente pero hay todavía otro elemento cómo se describe este pan es el pan ton alecinón es el pan verdadero alecinós es el adjetivo para decir verdadero alece ya es verdad alecinón según pude aprender hace poco alecinón significa lo que está hecho a base de verdad eso es lo que significa alecinós jugar hartos tu zeú pues el pan de dios el pan de dios o sea el pan que dios da jugar hartos tu zeú estin ho catabainon ekturanu kaitzoen didus to cosmo el pan de dios es nuevamente a ver el verbo este tiene una fuerza muy grande es el mismo verbo hay mí el ser o estar tiene una fuerza muy grande en san juan recordemos que en un pasaje dice jesús cuando me levanten me levanten a la cruz sabrán que yo soy sabrán que yo soy ego hay mí el verbo ser tiene mucha fuerza antes había dicho esto es lo que dios esta es la obra que dios quiere y aquí de nuevo el verbo estin el verbo hay mí jugar hartos tu zeú estin ho catabainon el pan de dios es el que baja es el que desciende ekturanu kaitzoen didus to cosmo es el pan que baja catabainon te acuerdas que antes habíamos encontrado embaino que es caminar hacia adentro caminar adentro catabaino es caminar hacia abajo dirigirse hacia abajo es descender anabaino es subir aunque también puede significar echarse hacia atrás recostarse como también lo vimos en el en el pasaje pasado el pasaje del domingo pasado todos estos son compuestos del verbo vaino que es caminar moverse entonces el pan de dios es el que baja del cielo esa es esa es la característica del pan de dios que es el pan catabainon catabainos sería el nominativo es el pan que baja ekturanu kaitzoen didus y da vida y dando vida to cosmo al mundo al mundo eipon un prosauton le dicen a el curie señor ese es el vocativo de señor curios es señor curie es el vocativo señor pantote siempre pantote dos gemin ton arton tuton siempre da nos da a nosotros pantote dos gemin ton arton tuton danos siempre este pan danos siempre este pan dice díceles jesús les dice jesús ego eimi fíjate la importancia del verbo eimi ego eimi esta es como la conclusión a la que quiere llevarnos todo ese camino que empezó con la multiplicación de los panes no te quedes con lo que cristo hace aliméntate de lo que cristo es ego y mijo hartos testo es yo soy el pan de la vida yo soy el pan de la vida joer jomenos proseme el que viene hacia mí ume peinase peinao quiere decir tener hambre padecer hambre el que viene erjomenos de nuestro conocido verbo erjomai joerjomenos proseme el que viene hacia mí ume peinase peinase está en futuro no tendrá hambre caijopiste uon y el que cree el creyente eiseme en mí ume dipsese popote no con con una reduplicación ume con una doble negación que es reduplicativa ume dipsese popote no dipso es o dipsao es tener sed padecer sed entonces ume dipse se popote no tendrá sed de ninguna manera tendrá sed jamás tendrá sed un último comentario observemos que cristo se refiere al tener hambre al tener sed y como se sacia nuestra hambre profunda en él y como se sacia nuestra sed profunda en él entonces si en él se sacia nuestra hambre profunda y si en él se sacia nuestra sed profunda es interesante ver como hay una comparación entre el erjoma y proseme y el piste wein eiseme es decir el ir hacia él y el creer en él van en paralelo cristo dice el que viene hacia mí no tendrá hambre el que cree en mí no tendrá sed entonces hay un paralelo entre el ir hacia él y el creer en él de hecho fíjate que aquí se utiliza este esta preposición que ya hemos comentado que es una preposición de movimiento eiseme el que cree eiseme in me sería en latín ¿no? el que cree en mí vamos a ver por cierto cómo aparece eso dice no tendrá hambre exactamente el que cree en mí es movimiento entonces la fe es un movimiento la fe no es simplemente un contenido que está en nuestra cabeza no es simplemente una doctrina que aprendemos y aceptamos sino es un movimiento es un erjoma y pros cristón es un continuo ir hacia cristo creer es moverse hacia cristo y sólo de esa manera superamos esa hambre profunda esa sed profunda que seguramente tenemos como siempre digo preciosas enseñanzas que están ahí están en la sagrada escritura y a veces asomándonos a los textos originales a los textos en griego pues encontramos algunas de estas perlas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén conmigo